No hay por la derecha o si hay, si hay Venía Cardacho, ya la ponía al más al medio para Romario Acuña Otra vez dominando el bochita Cardacho, más atrás para Scotti Ha premiado, entrega para Cardacho, abierto por la derecha está Ceballos La pelota viene para Romario Acuña, Ceballos Al medio para Cardacho, trabaja la pelota, la hace circular defensor ahora Ya metieron para Ceballos y esto vale, viene centro, gol, gol Aquí viene dominando Vargas, perdía la pelota Vargas Ahí servida en el área, Forlán, tocó Cardacho Pasada, conecta al 24, centro de Lozano Sacando a McKinchen, salta Cardacho Con el cuerpo Acuña Vuelve a descargar Claro, Sánchez, González, Arevalo Río, Cebolla Y arriba, dos rápidos Lozano, prueba al 24 ¿Qué habrá dicho el Tola hoy cuando terminó el partido? Sigue la máquina de humo generando fútbol, como dijo el otro día Y cruce para Felipe Rodríguez Pauta en este 1 a 1 parcial que tenemos en el Francini Cardacho, Nández, sombrero de por medio, llega pero roba bien Cardacho, juega para Barbosa Defensor a buscar por arriba, centro Devolviendo Sarayita, corre el argentino Luque Se la llevó Cardacho, centro del bochista, cabezazo de Acuña La pasa mal el 14, llegaba Ceballos, Cardacho, Lozano, profundo para Luna Está adelantado No es la constitución, Peña no cambió, 4, 5 jugadores Pone dos por afuera, no quedaron uno La perdió Nández El toque va para Lozano Le gana él Recuperó el lateral derecho Al medio con Cardacho Otra vez con Ceballos Se viene el defensor por el tercero Al medio Muy buena mañora, una muy buena jugada Y el gol de defensor implica que el defensor esté al borde de liquidar el partido Pero si el defensor en su prepoznativo y Ljubiča Cómo le digo, 300, no es el defensor, no es el defensor No es el número 5 Él va a ser, en general, a ser, en general, a ser, en general, a ser, en general De la cuenta de Errington y el contranapad de Defensor Arapari, y otra vez en Lozano La fórra, la fórra que la acuñeció Sebalos en este segundo Y fue antes de hacer la primera taza Al igual que la acuñeció Errington El centro de la acuñeció El centro de la acuñeció Lozano muy rápido Acuñeció otra vez Le damos de la acuñe Intervenece Fritzler, Cardasio, para el contranapad Lanusa, Sergiu, viene a obtener lobo. Fleta que brana el título de la Copa Sudamericana. Fleta que brana el título de la Copa Sudamericana. Cardasio, pero Acuña está aquí. Borussia Acuña. Esa es la situación como en la Copa Sudamericana. Lanusa siempre está en esta posición. Intervenece Monetti. La Copa Sudamericana está en esta posición. En el equipo de la Copa Sudamericana hay muchos jugadores. No podemos perder, pero podemos esperar. Cardasio viene con el cuarto penal. Se acerca Cardasio, tiró, gol. Gol del defensor. Gol del defensor. Cardasio. Enorme chance para el equipo uruguayo. Muy bien. Al medio del arco también, como lo pateó Scotti. Espera un segundo a que el golero se juegue y la toca al medio del arco. Hiciste Danubio. Llega Sarfino. Hasta el segundo gol. El toque al medio. Buscaba a Olivera. Va a ser saque de arco. Ya levantó Campaña. Ganaba por arriba Pereira. Le quedó a Cardasio. Cuarenta y seis y medio. Esto se termina. Ariosa. Cardasio. Devuelve para Ariosa. La marca de Pais. Pedían falta de Pais. La tiene Cardasio. Dale, dale, dale. La dejó para Felipe Rodríguez. Va defensor. Dejando para Cardasio. El envío de Cardasio. Romario. Golazo. Gol. De defensor Sporting de primera. Le dio Romario a Acuña. Aumenta la ventaja. Cambia Castro Romario. Llega Cardasio. Llega Cardasio. Leonardo Pais. Insiste Cardasio. El toque al medio. Esperaba Castro. Domina Pais. Entregó para Cardasio. Le pegó Cardasio. Salida de Fabricio Formiliano. Ahora para Danubio. Perdía Gann con Cardasio. Facundo Castro. Ya la tiene Emiliano Gann. Tocando para Saraki. Otra vez Cardasio. Va defensor. Centro de Grossmuller. Busca Cardasio. Dura entrada contra Cardasio. El toque de Leonardo Pais. Matías Cardasio. Dejando para Suárez. Insiste Cardasio. No pudo Grossmuller. Ya debutó la temporada anterior en primera. Nunca había jugado desde el arranque en este torneo. Sí tenía minutos en todos los partidos. Ahí falta ahora contra Cardasio. Va a ser tiro libre para defensor. Ya la salida de Villarmo Reyes. Cardasio. Facundo Castro va defensor. Salida de Méndez. Recupera Cardasio. Se viene el número 13. Ahora Rodríguez. Zurdazo. De Felipe Rodríguez. Se salva Rentistas. Cardasio. Le tengo fe a Romano. Busca Ceballos. Ahora se viene Ceballos. La partida con Lucas Rodríguez. Roba Cardasio. Pais. Ataca defensor. El envío de Pais. Devolvía Sebastián Ramírez. Cardasio. La frenó con la cabeza en el piso. Salta Romario. Soria otra vez. Mier. Pierde en la mitad de la cancha. Pais. Cardasio. Entregando para Maidana. Lucas Rodríguez. Cambia Terence. Recupera Cardasio. Rosano. Entregando para Olivera. Ya la tiene Cardasio. 30 minutos del segundo tiempo. Es tiempo de Médica Uruguaya. Matías Cardasio. Lozano. Ariosa. Cardasio. Va defensor. Olivera. Ahí va Amaral. Juega hacia el medio. Consigue Cardasio. Se mete también Castro. Va al 18. Sigue Castro. Juega con Ceballos. Toca ponenta. Rebota en Cardasio. La protege el bochita. Sebastián Ariosa. 10. 10. 10 del primer tiempo. 0 para Nacional. 0 para Defensor Sporting. Cardasio. Presión de Amaral. Zafa. Cardasio. Bien Ariosa. Rebota en Espino. No puede Avero. Scotti. Cardasio. Otra vez con Castro. Avero está en la custodia de la marca. Cardasio mete el centro para que vaya. Acuña. Lenquietuano sano. Ahí va el 24. Conde. Se mete Avero. Descarga Fernández. Para Amaral. Consiguiendo la pelota de Cardasio. Jorge Fuchile. Iván Alonso. Otra vez con Fuchile. Se mete Cardasio en el medio. Saliendo el 13. Presión de Alonso. Falta. Venda que tiene Alonso del arco rival. Porque no es casualidad. Y tampoco que Nacional sepa jugar en largo. Vean las situaciones. 12 contra 1. Cardasio. Arambarri. Va Espino con el centro. Para Alonso. Resta, resta que resta Cardasio. Allí va Almirón. Allí va Almirón. La cruza queda corto. Recupera para defensor. Cardasio. Sale Matías Cardasio. Otro jugador experiente. El freno de Almirón. Casi quita Arambarri. Otra vez se la lleva Almirón. Cardasio con mucho ímpetu. Lleva a Román Martínez. Almirón. Desde atrás. Le virla ese balón. Felipe Rodríguez. Sale Cardasio. Transporta a Matías Cardasio. Sube Ariosa. Velázquez. La tira Velázquez. Para. González. Atento. De Los Santos. Cardasio. Felipe Rodríguez. Aguirre. Sale Braguiri. Largo para Martínez. Toca a Cardasio. Viene para Lozano. A dar. Alguna muestra de caimiento. Empieza a perder la pelota. Se empieza a frustrar alguna. Un lujo. Una fantasía animada. Escapa Almirón. Centro de allá. La tensión. Va a buscarla. Aguirre. Cardasio. Is. Arambarri. Con él está Fritzler. Cardasio. Paes. Sube Ceballos. Buena pelota para Ceballos. Tintar Ariosa. Va a estar apretadito. Gómez. Cardasio. Encara y pasa. Cardasio al arco. Buen intento. Pudo ser el primero para el conjunto Violeta. Sí, esta es una alternativa. No había pase profundo. No le aparecía. Ni tampoco lateral. De Los Santos. Scotti. El pelotazo por afuera. Viene Ceballos. Llega Ceballos. Pelota que llega al área. Carasio que se demoraba. Le manda al corner. Chávez. Lo había levantado bien. Castro. Facundo Castro. Saca el arquero de Carasio. Gutiérrez. Gutiérrez. Firme. La marca de Cardasio. Acuña. Acuña para Felipe. Castro. Pica. Castro. Ya está adelantado. Por eso Cardasio tiene que hacer la personal. Va Felipe Rodríguez. Ahí hizo bien Justi. Scotti. Justi. Había falta contra Alemano. Previa. No cobra nada Ponce. 30 minutos. Castro. Castro pide Lozano. Cardasio. Ataca con mucha gente. Defensor puede ser el segundo. Cardasio. Si lo hacen bien puede ser el segundo. Viene Castro. Este mismo Ponce. Gutiérrez. Paukar ganó Cardasio. Adentro tocó Felipe Rodríguez. Quiere su gol el zurdo. Tocó bien para Olivera. Ahí va Felipe.